Son los marcadores, base de alcohol, también de la marca Indra, punta pincel, aquí sí tenemos exhibido, vean todos los tonos, y viene con la cajita para que no los traigas regados, la cajita es de un cartón grueso. También en la parte de afuera nos encontramos protectores o fundas para tu celular, la libreta que se utiliza para hacer todos nuestros dibujos, no es la hojabón normal, y vean, libreta para dibujo, no tenemos en exhibición una, pero es esta libretita que viene con textura corrugosa o arrugadita, lo que es la pintura acrílica en tubo de la marca Indra, Y también te van a presentar de la marca Indra, los colores fluorescentes en sacapuntas, también están bonitos, para maquillaje, pintura temporal para la cara, Indra Creative Megabrush, el crayón super jumbo también de la marca Indra, presentando los twistables. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal, y en esta ocasión nos encontramos en Plaza de la Saga número 151, queremos presentarles esta nueva tienda, distribuidora Indra, distribuidora Indra, tienen un extenso surtido, en papelería, y lo más importante, todo lo relacionado a plumones y arte, la verdad está hermosa, queremos presentarles precios, diseños, y todo lo que les están ofreciendo. Es Plaza de la Saga número 151, el local es el I-384 al 391. Para mayor referencia, ellos se encuentran pues a un costado de lo que es la escalera eléctrica, y de al fondo vamos a poder encontrar los elevadores. Bajamos de los elevadores y vamos a caminar hacia nuestro lado derecho, buscando lo que son las escaleras, y a un costado vamos a encontrar a distribuidora Indra. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Para empezar, vamos a encontrar todo lo que es color. Color, pluma, bueno, ahorita vamos a empezar con toda la variedad que tienen para ustedes, y vean los diseños, están hermosísimos. Vamos a empezar de este lado, empezamos con esta pared, ellos ya tienen todo etiquetado, así es que para ustedes va a ser súper fácil poder acercarse y ver los precios. En la etiqueta les van a presentar el precio desde una sola pieza, y les van a presentar precio a partir de 12 piezas, que podría decirse que es el precio de caja. Están excelentes, y vamos a empezar de este lado. Tenemos lo que es el color fun, un precio de 39 pesos, y si se llevan la docena les quedan 36 pesos. Es una marca buena, tan solo podemos ver la estructura de lo que es el color triangular, son 12 colores, y vienen sacapuntas de regalo. Es una marca nueva, vean los tonos de los colores. Así es que muy buena opción para poder empezar, vas a encontrar colores de 12 piezas, también de la misma marca vas a encontrar el color fun, que son 24, con un precio de una sola pieza, 85, y si te llevas la docena te queda en 80. Baja bastante lo que es el precio, y tiene calidad la marca. También te presentan el color jumbo, igual de la marca Indra. Es triangular, es mina de 5 milímetros, son 12 colores, y también viene lo que es el sacapuntas. Me gusta lo que es la textura del color, porque se parece mucho a lo que es Prismacolor, ¿eh? O sea, se ve bonito, o sea, sería cuestión de que nosotros checáramos, vean lo que es la gama de colores. También es intensa, y esta nos queda con un precio de 75, y si te lo llevas por 12 piezas te queda con el precio de 70. Está también excelente lo que es el precio. Tenemos ahora la marca Indra, Indra Creative. Ahorita les voy a presentar en la parte de atrás porque tienen bastante producto para artes. Y, por ejemplo, de la marca Indra vamos a encontrar el color profesional. Es un set de 12 colores, más 3 gratis. La mina o la punta gruesa es de 4 milímetros, y vean las texturas de los colores. Se ven hermosas. Con un precio de 88, una pieza 85 por docena, cuerpo redondo, madera negra, un bicolor metálico, un bicolor neón y uno arcoiris, que es este. Ok, está hermoso. Ahora, te presentan de este lado, de la misma marca Indra, el set de 28 piezas. Igual, 4 milímetros, punta gruesa, te contienen 6 neones, 6 pasteles, 6 metálicos, 6 arcoiris, 2 blancos y 2 negros. Precio, una sola pieza 185 y si te llevas la docena te quedan 175. Bastante, bastante diseños. Y vean, en la parte de arriba te van a presentar Indra Infinity Arte. Oh, el set de lápices de colores, 24 colores. Es igual de 4 milímetros, te contiene un lápiz, el sacapuntas y vean, la caja está hermosa. Y en la parte de atrás te presentan lo que es la textura, bueno, más bien la gama de colores. Y vean, el multicolor y de ahí todo el negro, el blanco, que son los básicos y toda la gama de colores. Mina de 4 milímetros, alta calidad, trazo intenso, tipo acuarela. Se ve hermoso. Este con un precio de una pieza 48 y si te llevas la docena te va a quedar en 45 pesos. Está excelente. También de este lado te van a presentar esta otra de Indra Creative Premium, pero este es el set de 48 piezas más 5. También está hermoso. Con un precio de 330. Nos comentan que los que vienen ya con la etiqueta es precio fijo. Los que vienen ya con la etiquetita amarilla es ya precio fijo. Indra Creative Premium, colores de madera negra, 48 más 5 piezas, con un precio de 330. Se ven increíbles. Bastante variedad que les ofrecen en colores. Obviamente también vamos a encontrar los escolares, por así decirlo. Y vean, para empezar tenemos lo que es el crayón de plástico de la marca Indra. Son 12 crayones en tonos pastel. Ay, aquí no nos dan la dama. Pero bueno, aquí podemos ver los tonos pastel. Crayones plásticos con un precio de 23 pesos una pieza y 19 pesos si te llevas la docena. En la parte de abajo de la marca Indra te están presentando los twisteables. Me encanta mucho la crayola twisteable. Le sirve mucho a los pequeñitos. Bueno, a los grandes para poder hacer todos sus trabajos de artes. Pero a los pequeñitos porque es una crayola que en la parte de abajo vas a poder ir sacando sin necesidad de que se vaya a tronar. La puntita se acaba y vas dándole vuelta y va saliendo lo que es el crayón. Son 12 piezas. No rompen la hoja. Fácil de usar. Colores súper intensos y buena pigmentación. Y vienen con aroma. Están excelentes. Una pieza, 43 pesos. Y si te llevas la docena te queda en 40 cada uno. Es tan hermoso. La marca Indra trae buena, buena presentación. Así es que una muy buena opción para empezar a usarla. En la parte de arriba te van a presentar también el crayón Super Jumbo también de la marca Indra. Una pieza te queda en 17 en 20 pesos. Y si te llevas la docena te queda en 17 pesos. Crayones Super Jumbo. Están excelentes. Son 12 piezas. Y te presentan también de este lado el crayón Jumbo triangular de la misma marca. 22 una pieza, 19 pesos cada uno si te llevas la docena. También te van a presentar lo que es el crayón Jumbo. 12 piezas. Ah, es que el primero son 6 piezas. 6 piezas, 20 pesos una pieza. 17 si te llevas a partir de la docena. Y por ejemplo si son las 12 piezas de crayón Jumbo uno te queda en 25 y si te llevas la docena cada uno te queda en 22. También te presentan el crayón Jumbo super Jumbo de 12 piezas. Con un precio de 35 una pieza y 32 pesos si te llevas las 12 cajitas. Está bonita toda la presentación de Indra, así es que una buena opción para darle una oportunidad. Se ve bien la calidad y te están ofreciendo bastante variedad. Desde los colores más sencillos hasta lo ya profesional. Y nos encontramos ya los colores de la marca Zorrito con un precio de 11 pesos. Si te llevas la docena cada una te queda en 10 pesos. Son colores intensos, buena pigmentación, punta resistente y la mina es de 2.65 milímetros. Mina 2.65 son 12 piezas. Cuerpo redondo. Se ven bonitos también. En la parte de atrás te presentan todo lo que es la gama de colores y una buena opción para empezar a utilizar esta marca. Y también te van a presentar los de Zorrito pero de colores pastel. Estos se ven preciosos. Mismo precio, 11 pesos y si te llevas la docena te queda en 10 pesos. Y de este lado nos vamos a encontrar los marcadores acrílicos de la marca Indra. Están excelentes. Me gusta mucho lo que es el acrílic marker porque el plumón al momento de que tú pintas no te va a dejar fantasmas sino que tiene buena pigmentación. Y se utiliza mucho para lo que es el foamy, seca rápido y queda bonito. Para todas las personitas que me preguntan ¿qué plumones usas para manualidades? Acrílic marker. Pues de la marca Indra te van a presentar también el acrílic marker. Y vean los tonos, están hermosos. Son 12 colores punta pincel de acrílic marker. Ahí te dan la gama de colores. Una pieza te queda en 48 y si te llevas la docena te queda en 43 pesos. Y también de este lado nos vamos a encontrar el plumón delgado de la marca Indra. Es plumón que no mancha, fácil de limpiar y colores intensos. Son 12 piezas, viene muy bonita lo que es la gama de colores. Es un plumón delgadito, práctico y fácil de utilizar. Una pieza te queda en 24 y si te llevas la docena te queda en 21 pesos cada una. Y vean lo que nos encontramos. Indra Creative Premier. Son 12 piezas. Cada una, bueno, cada set te queda en 38 pesos desde una sola pieza. Y si te llevas la docena te va a quedar en 34. Están hermosos. Vamos a ver. Es punta 0.8 milímetros. La que utilizamos normalmente para, aquí está. La que utilizamos normalmente para hacer los contornos. Está hermoso también. Y los tonos están muy, muy bonitos. 38 en la pieza y docena. Cada uno te queda en 34. De la marca Indra nos encontramos los plumones punta pincel. Mega brush. Indra Creative Mega Brush. Está increíble. Incluso te dan toda la información de Facebook, Instagram. Para que tú puedas ver todos los productos y cómo quedan. Está precioso. Y vean los tonos. Una pieza 47. Y aparte, bueno, si te llevas las 12 piezas cada uno te queda en 42 pesos. Y los tonos también están muy, muy bonitos. Y vean otra opción. Indra Color Style para maquillaje. Pintura temporal para la cara. Y vean cómo queda la pintura. Se ve increíble. Estos con un precio de una pieza 65 y a partir de las 12 piezas te queda en 60. Sencillo de limpiar, fácil de aplicar y es temporal. O sea, así se puede quitar. Está perfecto para poder hacer todos los detalles en la carita de los pequeños, de los adultos, para cuando necesitan maquillarse. Está excelente la opción. Así es que tenemos una muy buena opción para comprar este tipo de plumón. También de la marca Indra te van a presentar los colores pastel del Mega Brush. Así como te presenté los colores fuertes, ahora te van a presentar los colores pastel también en punta pincel. Son cuatro piezas, cuatro tonos en pastel, 100% lavables. Una pieza te queda en 32 pesos y si te llevas la docena cada una te queda en 28 pesos. De este lado tenemos también de la marca Indra, punta pincel acuareleables. Estos que pintas y te queda como si fuera acuarela. O pintas y combinas con agua para que se difumine y quede como acuarela. Punta hexagonal. Colores intensos, punta resistente, secado rápido, tipo acuareleables. Acuarelables. Es hexagonal, seis colores y los tonos están preciosos. Este te queda una pieza 26 y si te llevas las 12 piezas cada una te queda en 23. Si te das cuenta los precios están excelentes. De este lado nos encontramos también de la marca Indra. Más modelitos de marcador acrílico. Igual acrílic markers. Con un precio de 65 una pieza y a partir de las 12 piezas cada una te queda en 59. Y es punta bala. Esto que es que la puntita es circular. Para cuando quieres hacer trazos ya más marcados, más gruesos, ese tipo de punta es la que te sirve perfectamente. Ok. Está excelente todo lo que te está presentando. De la marca Indra vas a tener de este lado los marcadores de colores pastel. Son 12 colores base agua con aroma. Ese es el detalle nuevo. Una pieza 25 y si te llevas las 12 piezas te quedan 22 pesos cada una. Y vean de la marca Indra vamos a encontrar también sacapuntas. Sacapuntas colores pastel. Ay, están bonitos. Con un precio de 20 pesos una pieza, 18 pesos si te llevas la docena cada uno. Son 25 piezas y te quedan menos de un peso. Está excelente, ¿no? Un peso y cachito. Cuchilla niquelada. Útil para diferentes formas. Cada uno te queda arriba de un pesito. Casi un pesito. Y también te van a presentar de la marca Indra los colores fluorescentes en sacapuntas. Ay, también están bonitos. Con una pieza 20 pesos. Contiene 25 piezas la bolsita. Y si te llevas las 12 piezas cada uno te queda en 18 pesos. Este sí te queda a menos de un peso. Y son colores fluorescentes. Vas a encontrar tonos pastel y vas a encontrar tonos fluorescentes para sacapuntas. Para cuando necesitamos hacer un regalito. Todos vayan de la misma forma. Está hermoso. Vamos a pasar de este lado porque tenemos más, más modelos en marcador. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos los marcadores de gel neón. Estos me encantan también. De la marca Indra. Axocolor, metálicos. Dibujas sobre foamy, pellón y fieltro. Seis colores diferentes y los colores están bonitos. Una pieza te queda en 44. Y vean las texturas. Ay, están bonitos. Una pieza te queda en 44. Y a partir de 12 piezas te queda cada uno en 39 pesos. Está excelente. De este lado tenemos más modelos de marcador en, más marca textos. También de la marca Indra. Son tonos pastel. Con un precio de 32 una pieza. Y a partir de 12 piezas te queda cada uno en 27. Y te trae el set con 5 colores diferentes. También vamos a encontrar el marca textos borrable de la marca Indra. Te está presentando toda la gama de productos nuevos. Que están en el mercado o que se están pidiendo en el mercado. Y todo de la marca Indra. Con un precio de 27 una pieza. Y si te llevas la docena, cada uno te quedan 25 pesos. Está excelente. Punta cincel mágica y punta cincel de color. Ya vieron, aquí está. Y los colores también están bonitos. También vas a encontrar lo que es de la marca Indra. El marcador punta cónica. Con aroma a galleta. Ay, ¿ven la textura? Bueno, las formas o los diseños también vienen con las galletitas. Están muy bonitos. Punta cónica. Esto es triangular, por así decirlo. 12 colores. Con un precio de 42 una pieza. 37 cada uno si te llevas la docena. Te presentan también... Marcadores de colores doble punta de la marca Indra. Cuerpo triangular, triangular. Y vienen con sus destellos en glites. Úsalo como marca textos. Hermosos tonos pastel. Y crea lindos patrones. Y los colores están hermosos. Bueno, la gama de colores también. Uno, 70 pesos. Y si te llevas la docena, cada uno te queda en 63 pesos. De este lado también vas a encontrar... Los Magic Marker. Son nueve piezas. Bueno, en total son 10. Punta bala. Marcadores mágicos. También de la marca Indra. Con un precio de 38. Y si te llevas la docena, cada uno te queda en 34. En la parte de arriba nos encontramos también los marcadores de punta fina. De la marca Indra. Para hacer contornos. Son 24 piezas. Con un precio de 105 una pieza. Y si te llevas la docena, cada uno te queda en 98. Así es que muchísima variedad. Y vean. También te van a presentar lo que es el godet y los pinceles. Marca Indra. Son tres... Son seis pinceles. Seis diseños diferentes. Y viene el godet en plástico. Y es un tamaño grandecito. Una pieza, 28. Y si te llevas la docena, te queda en 24 pesos cada una. Antes de pasar con todo lo demás de papelería, les queremos presentar toda esta área de artes. Porque vamos a encontrar también todo lo relacionado a, bueno, producto o hojas. Muchísimo material para poder crear todos nuestros diseños y poder utilizar plumones y colores de la marca Indra. Tenemos, por ejemplo, marcadores con aroma base de agua. Una pieza te queda en 63 y por caja te queda en 56 pesos cada una. Marcadores de colores base de agua. Están hermosos. En la parte de arriba te van a presentar lo que es la pintura acrílica en tubo de la marca Indra. Herramientas para artes. Cada tubo te contiene 20 milímetros. Y vean los tonos. Aquí te aparece toda la gama de los colores. Pintura acrílica en tubo, alta viscosidad. 190 pesos. Son 20 colores diferentes. Y también de este lado te van a presentar los 36 colores de la marca Indra. Set de acuarela profesional premium 36 colores con un precio de 145 pesos. Ok. Y vean. Pinta por números. Ok. Está excelente. Voy a bajar uno para que puedas ver. Te dan los dibujitos. Te dan lo que son la pintura y los números. Cada uno de los dibujitos viene con la numeración. Y tú vas a ir tomando la pintura y vas a ir pintando los dibujitos. Este set me parece excelente. Son 99 piezas en total con un precio de 230. Una pieza y 215 pesos cada uno si te llevas la docena. Hermosas ilustraciones. Hermosas ilustraciones, pintura lavable y colores intensos. Porque todo es de la marca Indra. Vean. En la parte de atrás te enseñan los modelitos. Para que vayas pintando, para que los pequeñines vayan pintando. Este... Con los números. Desde mandalas. Mandalas. Dibujitos kawaii, corazones, estrellas y animalitos. Este me parece excelente. 230 una pieza, 215 cada uno si te lo llevas por docena. Y es de la marca Indra, lo que estamos viendo. También te presentan marcadores con aroma, base agua. Una pieza te queda en 32. Y si te llevas la docena, cada uno te queda en 28. Las cajitas vienen de esta forma. ¿Ya vieron? Están excelentes. En la parte de abajo también te van a presentar lo que son los set completos ya grandes. Arriba de 48 piezas. Por ejemplo, marcadores doble punta de la marca Indra. Con un precio de 230 pesos. Vienen 48 tonos diferentes y viene el set perfecto para que los vuelvas a guardar. En la parte de atrás te presentan la gama de colores. Y es la punta pincel. Están hermosos también. 48 piezas. También te van a presentar de 72 piezas de la marca Indra. En la parte de atrás vas a encontrar toda la gama de colores. Está hermoso también. 350 y recuerden que cuando viene el precio, un solo precio, es porque ya es precio fijo. 72 piezas y 48. Y más abajo nos vamos a encontrar este set de 12 piezas de la marca Indra. Marcador doble punta. En total 24 colores diferentes. En tonos pastel. Punta pincel y punta fina. O sea, la punta que utilizamos para los contornos. La punta fina es de 0.5 milímetros. Y los colores están hermosos. Una pieza te queda en 82 pesos. Y si te llevas la docena, cada uno te queda en 75 pesos. Está excelente y muy bonito también este set. Y te van a presentar el de 24 piezas también. Igual, lo que es la punta fina es de 0.5 milímetros. Y lo único que cambia es que este es de 24 piezas. 155 pesos una pieza y 145 pesos si te llevas, bueno, cada uno si te llevas la docena. Vamos a pasar de este lado porque nos van a presentar todo lo que es la libreta. Para las personas que me preguntaban, ¿dónde puedo conseguir este libreta A4? Pues aquí la tenemos. Es la libreta que se utiliza para hacer todos nuestros dibujos. No es la hoja bon normal. Y vean, libreta para dibujo no tenemos en exhibición una. Pero es esta libretita que viene con textura corrugosa o arrugadita. Es de 100 gramos. La libreta te contiene 40 hojas. Serían 148 por 210 milímetros. Algo así como 14 por 20 centímetros, más o menos. 100 gramos, perfecto para lápices de grafito y carboncillos. Vean la textura. Ah, sí se alcanza a ver la textura de la hojita. La libreta de 14 por 21 te queda, viene con 40 hojas. Una pieza te queda 29 y a partir de 24 piezas cada una te queda en 12 pesos. Pero no es el único tamaño que te van a manejar. Te presentan la de 21 por 29. Es algo así como 21 centímetros por 29.7 centímetros que viene siendo el tamaño A4. Un poquito más grande que el tamaño carta. Igual, vean la textura de lo que es la hoja. Es la que se usa para hacer los dibujos de grafito. Perfecto para lápices de grafito. Igual, son 100 gramos y la libreta te contiene también 40 hojas. Una pieza con un precio de 50 pesos y si te llevas la docena te queda en 45 pesos cada una. En la parte de abajo te presentan más tamaños, más tamaños, por ejemplo, 14.8 por 21, 230 gramos. Esta es mucho más gruesa todavía la hoja. Una pieza 37 pesos y si te llevas la docena te quedan 32 pesos cada una. Ya, esta ya es profesional, estamos hablando de 230 gramos. La que te acabo de presentar arriba es de 100 gramos. Más o menos, un poquito más gruesa que la hoja Bond, pero no tiene la textura de la hoja Bond. Esta, sin embargo, es de 230, o sea, dos veces más gruesa que una hoja Bond. Representa también otro tamaño que sería de 21 por 29.7, 230 gramos, también ya es profesional. Perfecto para pastilla, tubo líquido, pintura acrílica y óleo. O sea, no nada más para pintar lápiz de grafito o carboncillo. Esta también son 40 hojas, son 20 hojas, son 20 hojas de 230 gramos. Una pieza te queda en 63 y cada, bueno, si te lleva las 12 piezas, cada una te queda en 58 pesos. Y vean lo que nos encontramos de este lado. Los bastidores de la marca Indra. Son diferentes tamaños, por ejemplo, bastidor de 18 por 24, uno en 45 y cada uno en 40 si te llevas a partir de las 12 piezas. Viene el bastidor con la base en madera. También te van a presentar el tamaño de 24 por 30, que es un poquitito más grande que una hoja tamaño carta. También de la marca Indra. 60 pesos una pieza, 55 pesos cada una si te llevas a partir de la docena. No nos dan el grosor, pero tiene buena calidad lo que es la telita del bastidor, ¿eh? Y te presentan un tamaño más grande que es el de 30 por 40. 75 una pieza y 70 cada uno si te llevas la docena. Y vean, en la parte de arriba te van a presentar el libro Acuarela Portati. Ok. Viene con ilustraciones para que los pequeñitos empiecen a trabajar. Vamos a verlo. Y viene la parte de la acuarela. Ya nada más ellos van mojando el pincel y van coloreando. Está precioso este diseño. Son una con un precio de 30 pesos y por docena cada uno te queda en 27 pesos de la marca Indra. Este está perfecto para que los pequeñines vayan empezando con todo lo de artes. Está excelente. También te van a presentar de la marca Indra. Acuarelas líquidas y lápiz acuareleable, acuarelable de 10 hojas. Cada una de las hojitas es de 300 gramos. La libertad te contiene 10 hojas. Y es de más o menos como de 17.8 por 25.4 centímetros. Libre de ácidos. Esto es que vienen los dibujos a la parte de adentro. Quiero pensar. Nos gustaría tener aquí una exhibición. Perfecto para acuarelas líquidas, lápices y acuarelables. No, no viene el dibujo. Es la hojita. Es la libretita para que puedas trabajar con acuarelas y para lápiz acuarelable. Es de 300 gramos. O sea, mucho más grueso que los dos primeros que te acabo de presentar. Este nada más contiene 10 hojitas. Si encuentro una pieza, 44 a partir de 12 piezas. Bastante variedad que te están ofreciendo. Todo lo relacionado a artes lo vas a encontrar aquí. Marcador punta, pincel. También de la marca Indra. Estos ya vienen en el set. Vean la gama de colores. Uy, ya se abrió uno. Vean la gama de colores. 24 piezas. Una, 72 pesos. Y a partir de la docena cada uno te queda en 68. Está precioso. En la parte de arriba te van a presentar la colección de plumas de gel de la marca Indra. Vamos a bajar uno para que lo puedas ver. Son 120 piezas. Uy, está grandecito el set. Está precioso. Ya vine con su set para que ya no las tengas de un lugar a otro. Y está increíble. Ya lo bajé. Está precioso. Viene seleccionado por tonos. Así es que es fácil de transportar. Y vean todos los tonos. Están preciosas. Son 120 piezas, punto medio, colores intensos. Vas a encontrar pasteles, neón, transparentes, con glitter y los sólidos. Uy, está excelente. 500 pesos. Precio fijo, 500 pesos. Son 120 piezas. Perfectas para los apuntes. Un bonito detalle para poder regalar y algo que se va a quedar para mucho tiempo. Más abajo te van a presentar lo que son los marcadores. Base de alcohol, también de la marca Indra. Punta pincel. Aquí sí tenemos exhibido. Vean todos los tonos. Y viene con la cajita para que no los traigas regados. La cajita es de un cartón grueso. Aquí se alcanza a ver. Viene con la tapita para que pueda cerrar y abrir. Uy, se ve precioso. Marcador profesional base alcohol. Profesional. Está increíble. Son 90 piezas. 90 tonos diferentes. Y todos vienen por numeración. Está excelente. 580 pesos. Precio fijo. Y también te presentan el de 60 piezas. Que es marcador profesional base de alcohol. Este ya es de 60 piezas. Con un precio de 370. Igual precio fijo. Y miren, en la parte de abajo. Nos vamos a encontrar los gises. También de la marca Indra. Nos sirve mucho ya sea para pintar. O sirve mucho para que los pequeñitos empiecen. A tener manipulación con sus manitas. Y con el exterior. Profesionales. Porque pues estamos hablando ya de una marca profesional. 47 una pieza. 44 pesos cada uno. Si te llevas la docena. Y vienen todos los gises. Colores intensos. Son gises jumbo. 6 neones. Y 6 normales. También está excelente. Y también de este lado te van a presentar lo que es el dibujo en rollo. Son las cajitas donde vienen los dibujos. No tenemos una en exhibición. Viene el rollo completo. Extiendes tú el rollito. Y son varios dibujos. Y ya vas a ir cortando. Dependiendo del dibujo que vayan a querer iluminar. Dibujo en rollo surtidos. 5 piezas. Con un precio de 185 pesos. También de la marca Indra. Y bueno. También te van a presentar todo lo que es papelería general. Vamos a empezar con la marca Shelly. Que también es otra de las buenas marcas. Y tenemos marcadores de textos pastel. Con 6 piezas. Una pieza 32 pesos. Y 35 pesos una pieza. Y 32 pesos cada uno. Si te llevas la docena. También te van a presentar de la marca Shelly. Lo que es la engrapadora. Recuerda. Es una de las mejores marcas. Y esta es la engrapadora. Que normalmente se usa. De uso rudo. 85 una pieza. Y si te llevas la docena. Te queda con un precio de 80 pesos. Y vas a encontrar bastante gama de colores. Una más pequeñita. Que es la que tenemos aquí al lado. Que es este diseño. Es más pequeñita. Pero también es de uso rudo. 60 pesos una pieza. Y 55 pesos cada una. Si te llevas la docena. También de la misma marca Shelly. Te presentan el lápiz dúo. El jumbo para los pequeñines. 45 una pieza. 42 pesos cada una. Si te llevas la docena. Te van a presentar también. Lo que es el crayón de cera. En color rojo. Son 10 piezas en la cajita. Cada uno te queda 98. Y 94 pesos cada uno. Si te llevas la docena. También de la marca Shelly. Te presentan el bicolor. 35 pesos una pieza. 33 cada uno. Si te llevas la docena. El lápiz rojo carmín. 10 piezas. En total 12. Porque es 10 más las 2 de regalo. 35 una pieza. Y 33 pesos cada uno. Si te llevas la docena. También de la marca Shelly. Te van a presentar el lápiz triangular. En la cajita. Vas a encontrar 10 piezas. Con un precio de 22 una pieza. Y 20 pesos cada uno. Si te llevas la docena. Lápiz negro. También por caja. Ese está excelente. Tendremos alguna abierta. Ah, pero tenemos la fotografía. Viene lo que es la marca Shelly. Es el lápiz negro. 72 piezas te contiene en la cajita. Es con ferrula y goma de colores. Es lápiz negro. No me dice el tamaño de la mina. Ah, es BH. 300 pesos una pieza. Y 285 cada uno. Si te llevas las 12 piezas. Y también te van a presentar de la marca Shelly. Lo que es el sacapuntas. Por ejemplo. Una pieza te queda en 75. Y 12 piezas cada uno te queda en 70. La cajita te contiene 100 piezas. Y vas a encontrar colores normales. Que son los intensos. Y también vas a encontrar los colores neón. Igual 100 piezas de la marca Shelly. Cojín para sellos también de la marca Shelly. Este ya viene con tinta. Con un precio de 23 una pieza. Y si te llevas la docena. Cada uno te queda en 20 pesos. Pasamos de este lado. Y de la marca Indra. Te van a presentar también todo lo que es la tijera. 8.5 pulgadas. 215 milímetros. Acero inoxidable. Y con un precio de 20 una pieza. 17 pesos cada uno. A partir de 12 piezas. Y te presentan bastante gama de colores. También vas a encontrar la tijera económica. Que es la tijera de Punta Roma. Que normalmente piden en la escuela. Marca Indra. 9 pesos una pieza. Y cada una en 8 pesos. Y te llevas la docena. La tijera estándar. La más básica. 6 pesos una pieza. Y 5 pesos cada una a partir de 12 piezas. Yo siento que este precio está excelente. Así es que hay que aprovecharlo antes de que se agote. Te presentan también. Ok. De la marca Indra las tijeras para zurdos. Está excelente porque para los zurdos nunca pensamos. 16 pesos una pieza. 13 pesos cada una. Si te llevas a partir de la docena. Y la tijera normal. La de diestros. 16 una pieza y 13 también cada una si te llevas la docena. Colores. Bastante gama de colores. Si te das cuenta la marca Indra es de los colores más intensos que puedas ver. En la parte de arriba también te presentan la tijera multiusos. 15 pesos una pieza. 12 pesos cada una a partir de 12 piezas. Es de 6.8 pulgadas. 175 milímetros y también te presentan bastante gama de colores. Y vean. También de la marca Indra te van a presentar la engrapadora de bolsillo. Viene con sus grapas. 800 grapas y la engrapadora. Y también te presentan colores bonitos. Colores intensos y colores pastel. 29 pesos una pieza. 25 pesos cada una a partir de 12 piezas. Está preciosa. Y set de engrapadora mini. Pero estos ya son de colores intensos. 30 pesos una pieza y 26 pesos cada una a partir de 12 piezas. Cúter también de la marca Indra. Con un precio de 23 una pieza. 20 pesos cada una a partir de 12 piezas. Te presentan colores pastel. Que se ven hermosos. Y también vas a encontrar el corrector. 15 metros por 5 milímetros. Corrector en cinta. Son 3 piezas. 3 tonos pastel. Con un precio de 17 pesos cada uno. Y 14 pesos. Cada uno si te llevas la docena. Otro diseño también de acuarela escolar. Viene un pincel y vienen todas las acuarelas y la base de plástico. Son 12 colores diferentes. 38 pesos una pieza. 33 pesos cada una. Si te llevas por docena. Calculadora también de la marca Indra. 30 pesos cada una a partir de 12 piezas. Recuerda que la calculadora a partir de quinto año empiezan a pedirte lo que es la básica. Y esta está excelente. Y los colores que te están presentando de la marca Indra se ven hermosos. Vean los amarillos y los verdes y los rosas. Ahora también te van a presentar calculadora científica de la marca Indra. Ya para secundaria. 45 una pieza. 40 pesos cada una a partir de 12 piezas. Y blanco y negro. Estas sí son básicas. Lupa plástica también de la marca Indra. 5X. Una pieza de lente de vidrio de 40 milímetros. Con un precio de 16 pesos una pieza. Y 13 pesos cada una a partir de 12 piezas. De este lado te van a presentar más diseños en papelería. Nos encontramos de la marca Indra el kit de pintura para los más chiquititos. Vienen los 5 botecitos y viene lo que es la hojita para pintar. Te presentan cómo mezclar los colores incluso para conseguir los tonos que no son primarios. Ok. Está excelente este kit. Y viene el pincel. Con un precio de 17 pesos una pieza y 15 pesos cada uno si te llevas a partir de 12 piezas. Esto está excelente. También de este lado marca textos. Colores pastel. Precio fijo con un precio de 21 pesos. Te van a presentar también de Kuromi lo que es el marca textos. Son 3, 4, 5, son 6. Marca textos de punta delgada con un precio de 8 pesos. Marcadores base de agua. Son 6. Ah, de la marca Chost. Esta marca también es muy buena. Con un precio de 15 pesos. Son 6 piezas. Precio fijo. Marca textos doble punta. También precio fijo con un precio de 25 pesos. Son 5, son 5 piezas. Y en la parte de arriba te van a presentar lo que es el bolígrafo de colores de la marca Indra. Una pequeña partecita de los bolígrafos que te presentaron en el set completo. 12 piezas, colores intensos, escritura suave y cuerpo circula. Se ven bonitos los colores. Es bolígrafo de colores. 31 piezas, 25 pesos cada una. Si te llevas las 12 piezas. Y de este lado también vas a encontrar pluma de gel neón también de la marca Indra. Y vean los tonos. Se ven excelentes. Plumas de gel con aroma a frutas. Son 10 plumas, 10 tonos diferentes. 34 una pieza, 30 pesos cada una a partir de 12 piezas. Y también te van a presentar los tonos arcoiris. Plumas de gel arcoiris. Son 10 plumas en tonos neones. ¡Ay, se ve increíble! Son 35 pesos cada una. Y a partir de 12 piezas te queda en 32 pesos. También te van a presentar lo que es el compás. Es un compás metálico. También viene dos puntitas extras. Con un precio de 26 pesos una pieza. 23 pesos cada una a partir de 12 piezas. También vas a encontrar de la marca Indra. Y tenemos un tangram. Y viene con su cajita para que los peques no lo estén perdiendo. Este está bien. Igual es de la marca Indra, ¿eh? Tangram. 22 una pieza. 20 pesos cada una a partir de 12 piezas. Tamaño. ¿Qué será? Yo creo que al momento de armarlo sí te queda como más grande que la mitad de una hoja tamaño carta. Así está grandecito este, el tamaño. También de este lado vas a encontrar lo que es el juego geométrico de la marca Indra. Y de otras marcas que no sea la Indra. Por ejemplo, de Indra vamos a encontrar el juego geométrico. El tradicional que es el transparente. Viene con su compás. 27 pesos una pieza. Y 23 pesos cada una a partir de 12 piezas. Te van a presentar también el flexible. Este está perfecto. Vienen todas las reglas. Y también viene compás. Con un precio de 43 una pieza. Y 38 cada una a partir de 12 piezas. Pero vean los colores. Verde, azul, rosa y amarillo. Está hermoso. Y te presentan también otra opción. Viene lo que son las reglas en diferentes colores. El compás y también viene puntillas. Es juego de geometría flexible. Compás metálico y largo. 53 una pieza. 48 pesos cada una a partir de 12 piezas. Y también encuentras variedad en colores. Uno más pequeñito. También de la marca Indra. Es juego geométrico. También con un precio de 43 una pieza. Y 38 pesos cada una a partir de 12 piezas. Si te das cuenta. Te están presentando bastante variedad. Y tamaños para todos los gustos. Y en la parte de abajo. También vas a encontrar el abaco escolar. Chico y grande. El chico por ejemplo. Igual es de la marca Indra. 23 una pieza. 20 pesos a partir de 12 piezas. Vienen las bolitas grandes. Tan pequeñito no está. Porque nosotros hemos visto uno chiquitito. Y luego ya viene el grande. También los colores están muy bonitos. Muy llamativos. 38 una pieza y 33 pesos a partir de 12 piezas. Así es que tenemos muy buena opción. Para probar marca Indra. Y que puedas ver que te están ofreciendo calidad. Porque se ve muy bonito el diseño. Tenemos de este lado lo que es la pistola de silicón. También bastantes colores hermosos. Verde, morado, rojo, amarillo, menta. Pistola de silicón con un precio de 33 pesos. Es la tradicional. La de 7 milímetros. Bueno. La que lleva la barrita de 7 milímetros. Y te van a presentar la pistola grande. La pistola de 11 milímetros. También variedad en colores. Con un precio de 62 pesos. Y la pistola de silicón. La de 7 milímetros. Te queda con un precio de 41 una pieza. Y 39 pesos. Cada una a partir de 12 piezas. También de la marca Indra. Te presentan la pistola grande. Y vean los colores. También se ven hermosos. 80 pesos una pieza. 75 pesos cada una a partir de 12 piezas. Tela, papel, metal, madera, cristal, plástico, cerámica y mucho más. Sería cuestión de probarla. Porque se ve resistente. O sea, no se ve como las chinas. Recuerden que es producto nuevo. Así es que ahorita sería cuestión de probarla. Para ver qué calidad tiene la pistola. También de este lado te van a presentar la mini engrapadora. El set completo con un precio de 10 pesos. Bastante gama de colores. De la marca Indra te presentan el lápiz triangular. 10 piezas te contiene la cajita. Con un precio de 48 una pieza. Y 44 pesos a partir de 12 piezas. Lápiz borrador con cepillo para polvo. Este está excelente. Cerdas suaves. Goma de alta calidad. Con un precio de 48 una pieza. Y 44 pesos a partir de 12 piezas cada uno. Rojo carmín. También la cajita de lápiz rojo carmín. Con un precio de 37 una pieza. 33 pesos. Si te llevas las 12 piezas. Y en la parte de abajo te presentan. Uy, vean esta opción. Para enseñar a los pequeñitos. A entrenar para la escritura. Este está perfecto. Este es silicón. 42 pesos una pieza. 38 a partir de 12 piezas. Entrenador para escritura. Para que no se lastimen. Para que no se hagan los callos. Está excelente. Y te presentan otra opción. Esta viene sin estuche. 35 una pieza y 30 pesos a partir de 12 piezas. Bastante variedad. Bastantes diseños. Los invitamos para que ustedes vengan. Es una marca que apenas va empezando. Pero se ve de buena calidad. Así es que sería cuestión de que nosotros le diéramos la oportunidad. Y vinieramos a comprar toda nuestra papelería. Ya sea para revender. O ya sea para uso personal. De este lado también de la marca Indra te presentan lo que es el broche metálico. El famoso Baco. Pero en esta ocasión de la marca Indra. Broche metálico 50 juegos. 23 una pieza. 19 pesos cada uno si te llevas la docena. Uy y vean. Pintura acrílica en bote. De la marca Indra. Son 6 colores glitters. Y 6 colores normales. Son 5 neones y 6 glitters. Ok. Con un precio de 120 por cada una de las piezas. Y 110 pesos cada uno si te lo llevas por docena. Se ve hermoso. También te van a presentar el clip. Clip para documentos. 12 piezas de 32 milímetros. Aquí viene en la fotografía cómo es. 24 una pieza. 19 pesos cada uno si te llevas la docena. También el clip más pequeñito. Este es de 25 milímetros. 17 una pieza. 13 pesos cada uno a partir de 12 piezas. Y te presentan también el quitagrapas. Es que ya cómo batallamos con las grapas. Con un precio de 14 pesos una pieza. Y 10 pesos cada una si te llevas la docena. Este también está excelente. También de la marca Indra. Te presentan las Indrans gomas intercambiables. Ok. Está excelente. Están bonitas. Son las gomitas que vas a ir cambiando. Conforme se va acabando la goma. Va subiendo la puntilla. Y vean los diseños. En forma de monstruitos. 210 pesos. Y es precio fijo. Goma moldeable. También de la marca Indra. Para hacer figuritas. 12 piezas. Con un precio de 58 una pieza. 53 pesos cada una a partir de 12 piezas. Te presentan la goma suave. De la marca Indra. Oh, sí es cierto. Así viene. Vienen las cajitas. Es 4B. Goma suave. Con un precio de 100 pesos una pieza. 96 pesos cada una a partir de 12 piezas. Y son cuatro colores diferentes. Está excelente. Goma de migajón. Esta como se vende bastante. Aquí está en la fotografía como es. De la marca Indra. 65 una pieza. 62 pesos a partir de 12 piezas. También te van a presentar otros diseños también sacapuntas. Viene el estuche o el set. Oye, están preciosos. Diferentes colores. Y los colores también están bonitos. 94 una pieza. 84 pesos cada una. Si te llevas a partir de las 12 piezas. Y te presentan también en la parte de abajo uno más grande. Este es Sharpens. Son sacapuntas más grandes. Incluso este ya viene con la cajita. Para que no estén regando la basura. Con depósito. Son 36 sacapuntas. Cuatro colores diferentes. Con un precio de 112 pesos una pieza. 102 cada uno. Si te llevas a partir de las 12 piezas. De la marca Indra. También te van a presentar los lápices de madera. Son 72 piezas. Madera negra. Es HB. Y vean los colores. Están hermosos también. 160 es mina HB2. 160 pesos. Precio fijo. Y lápices de madera de colores pastel. Es 2B. Lápiz triangular. 72 piezas. Con un precio de 160. Lápices de madera. Mina HB2. Con un precio de 160. Este es lápiz triangular. Este es el lápiz naranja. Que no se le cae la punta. HB2. 160 pesos. Precio fijo. Y te presentan el lápiz de madera mina HB2. Con 72 piezas metálicos. Tonos metálicos. Así como lo encuentras en naranja. Vas a encontrar en azul. En morado. En dorado. En rosa. 160 pesos. Precio fijo. Y en la parte de abajo. Te presentan los lápices de madera metálicos. Son los que te presenté. Con un precio de 160 pesos. Así es que. Bastante variedad. Y vean. En la parte de hasta abajo. Nos encontramos lo que es el sacapuntas doble. De 36 piezas. Ok. Están preciosos los tonos. Son de la marca Indra. Son 36 piezas. Y es el doble. 98 pesos. Cada uno si te llevas la docena. Y te quedan 110 pesos cada una. Si te llevas una sola pieza. Así como vas a encontrar en estos tonos. Que son colores vivos. Vas a encontrar en tonos pastel. Que son los colores. Como es el rosita. El amarillito. El morado. Y está excelente. Bastante variedad. Bastantes modelos y diseños. Así es que los invitamos. Para que ustedes puedan venir. Y checar todo lo que les están ofreciendo. Y también te van a presentar. El corrector en pluma. Con un precio de 82. Una sola pieza. 75 cada uno. Si te llevas las 12 piezas. O sea las 12 cajas. Y vean. Corrector en pluma. 12 piezas. 7 milímetros. Y los colores están hermosos. Son 12 piezas en la cajita. Está excelente también. Y fíjense muy bien. Nos encontramos la libreta de la marca Indra. Con un precio de 165. Las 6 piezas. Y vas a encontrar. Cocida. Y con arillo doble. Vamos a ver si podemos. O tenemos alguna abierta. Para que ustedes puedan verla. Y ya nos dieron la oportunidad de abrirla. Para que ustedes puedan ver la calidad de la marca Indra. Para empezar. Viene con el arillo doble. Es un arillo metálico. Viene la pasta. No tan delgada. Si viene con algo de grosor. Y viene la hojita. Y con el margen. En la parte de arriba. Para poner títulos. Para poner las fechas. Viene con su margen. La hoja. Es una hojita gruesa. Y el cuadro. No viene tan marcado. Que en muchas ocasiones. Nos cuesta trabajo. Al momento de. Escribir con la pluma. Que no se alcanza a notar. Vas a encontrar. De toda. Lo que es. Cuadro grande. Cuadro chico. Raya. Y de todos los colores. Rojo. Verde. Amarillo. Negro. Y también vas a encontrar. Lo que es la cocida. También. Cuadro chico. Cuadro grande. Y raya. Y todos los colores. Así es que. Una muy buena opción. Para poder emprender. Para poder empezar. Está excelente. Te invito. Para que te des una vuelta. Y cheques. Todo lo que te están ofreciendo. De la marca Indra. Porque te está ofreciendo. También calidad. Y bastante variedad. Y vean. Ya. Un trabajo profesional. Estamos hablando. De lápices de madera. De colores pastel. Te presentan. En la parte de arriba. Toda la gama. Y vienen. En el estuche de metal. Son 36 colores. Ya viene con su estuche. Perfecto. Para que no anden de un lugar a otro. Y la característica que nos presentan. Es que son cuadrados. Viene la madera. En negro. Y todos los tonos. O la gama. De la marca Indra. Este con un precio. De 290. Te presentan otro estuche. También de colores. Nos comentan. Que son neones. Y te presentan. Los básicos. Otra de las características. Es que también. El estuche viene de. Metal. Y. Otra de las características. Que te van a presentar. Es que vienen. Las basecitas individuales. Para que tú puedas. Manejarla. Y poder colocarla. En la parte de arriba. Este con un precio. De 330. Te presentan. También otro estuche. Este son. Neones. Y los bicolor. También de la marca Indra. También viene con. Este. Su estuche de metal. Son 36 colores. Y en total. 24 lápices diferentes. Y también viene. En la parte central. Lo que es. El. Este. Sacapuntas. Con un precio. De 220. Y bueno. Mis queridísimos amigos. Si se dan cuenta. Hay bastante variedad. Los invitamos. Para que ustedes vengan. Se pueden llevar. Incluso los artículos. Hasta más pequeñitos. Para poder probar la marca. Y se van a dar cuenta. Que es una buena marca. Una buena opción. Para poder. Como les comentaba. Para poder empezar. Ya sea surtir. O ya sea para uso personal. O ya sea para surtir. Para las próximas ventas. Que se vienen. Y poder ofrecer. Este producto. Recuerden. Distribuidora Indra. Los horarios. De la tienda. Son de lunes a sábado. De 9.30. A 5.45. Los domingos. Con un horario. De 10 a 6. Formas de pago. En efectivo. Transferencia. A partir de mil pesos. Y su tarjeta. Este. Que. Recuerden. Que cobra comisión. Que estaba directo. A lo que es el banco. Si. Hacen. O si realizan. Lo que son los envíos. Nos comentan. Que un monto mínimo. Como tal. No lo hay. Pero es cualquier paquetería. Para que ustedes puedan tenerlo presente. Por el momento. Todavía no cuentan con un número de teléfono. Porque. La sucursal apenas está empezando. Pero ustedes pueden venir. Y ya posteriormente. Les haremos la actualización. Para proporcionarles. Lo que es el número de teléfono. Pueden venir. Y aquí ya les van a estar ofreciendo. Lo que es el número. Para que ustedes puedan. Este. Hacer la llamada. Y puedan. Este. Comprar. O. Hacer el pedido. Para la próxima ocasión. A través de. Este. De una llamada. Y también en la parte de afuera. Nos encontramos. Protectores. O fundas. Para tu celular. Toda la variedad. Todos los celulares que tengas. Puedes venir. Nos comentan. Que una sola pieza. Te queda en. 50 pesos. Pero. Si. Eres una persona. Que quiere emprender un negocio. Fíjense bien. Que. A partir de 100 piezas. Te va a quedar en 18 pesos. Y a partir de 200 piezas. Te baja a 17 pesos. Viene. Bien. La calidad. De lo que es el producto. Vienen. Todos los diseños. Todas las marcas. Todos los colores. Así es que. Ellos se encuentran. En la parte de atrás. De distribuidora Indra. De este lado. Está la distribuidora. A un costado. De lo que son las escaleras. Y en la parte de atrás. Vas a encontrar. A. Los protectores. Nos comentan. Que si te llevas. A partir de 10 piezas. Te queda en 25 pesos. Así es que. Una buena opción. Para poder llevar. Para toda la familia. O para vender. Todo este producto. También. Te van a presentar. Lo que es. La mica. Nos comenta. Que es la 9D. La más resistente. Con un precio. De 50 pesos. Perfecta. Para poder. Revender. En tu negocio. Y también. Vas a encontrar. De todas las marcas. Así es que. Te puedes acercar. Para que veas. Cuáles son las marcas. Más. Que necesitas. O si te pueden conseguir. Las que tú requieres. Así es que. Recuerden también. Que los invitamos. A que se suscriban al canal. Activen la campanita. De notificaciones. Y los invitamos. A que vengan a Distribuidora Indra. Los dejamos con todo este contenido. Y nos vemos. En nuestro próximo videito. Bye.